Una situación que hemos abordado en varias oportunidades, la situación en el campo en la República Argentina como consecuencia de la sequía en forma paralelo a anuncios del presidente Mauricio Macri esta semana cuando dejaba inaugurada una nueva edición de Expo Agro. De esto vamos a estar hablando con Daniel Verdini, consejero de Coninagro. Daniel, gracias por venir esta mañana. Buen día y gracias a vos y a toda tu audiencia. Por favor, a ver, comencemos por la sequía, que tanto pérdida se está generando en muchísima gente, muchos productores hoy. ¿Cuál es la situación? Mirá, la situación donde la sequía... La sequía tiene una particularidad. Tiene una sequía toda la Argentina, la Argentina que produce granos, pero así todo hay zonas o sus zonas que por ahí la nube paró y ha sido bondadosa. En el resto de las provincias, en el resto de la pampa húmeda, la verdad que hay casos donde la sequía ha pegado tanto que las pérdidas prácticamente son totales. A veces cuando comparamos una sequía con otra, creo que las comparaciones son odiosas, pero en esto también. ¿Y por qué son odiosas y en esto también? Porque hay que ver en qué momento se producen. Y se produjo esta sequía en el momento que el cultivo más importante que tiene la Argentina, que es la soja, la agarra en una etapa de producción, en una etapa de llenado de grano, en una etapa donde se define el rinde. Y concretamente no solo que no hubo agua, sino también las temperaturas se dispararon. Entonces fue el cóctel perfecto, la ecuación perfecta como para muchísimos lotes, muchísima cantidad de hectáreas, se las llevó puesta. Se las llevó puesta la parte de la soja primera, prácticamente todo el cultivo de segunda que se siembra en diciembre arriba de los trigos, de la cebada, de la arveja, según en qué zona. Bueno, eso prácticamente lo ha arrasado. Y todo lo que se sembró de maíz de segunda, arriba de esos cultivos, bueno, también corrieron la misma suerte. Bueno, situación complicada, Daniel, para muchos productores, muchos de ellos estaban esta semana en Coninagro, el día que el presidente estuvo allí, inaugurando esta nueva edición, y llegaron los anuncios, anuncios concretos, directos, justamente por esta situación. ¿Su opinión sobre estos anuncios? Bueno, hay anuncios que los dos estábamos esperando, uno más que otro. La cuestión de toda esa documentación, esas declaraciones juradas, bueno, esos anuncios, la verdad que administrativamente descomprimen, descomprimen un poco al productor, descomprimen al sector. Pero, punto y aparte, el productor todos estos días, todos estos tiempos, había una presión hacia la dirigencia, había una presión hacia los políticos, había una presión hacia el periodismo, en función de cómo seguimos. Y en el cómo seguimos, fue a Expo Agro el productor y realmente a escuchar noticias de cómo seguimos. Bueno, son los títulos que nos ha tirado el presidente, bueno, descomprime un poco la situación, pero bueno, habría que ver la letra chica, los alcances, de qué tasa estamos hablando. Estamos hablando de crédito, claro. De crédito, concretamente. No nos olvidemos que habló de refinanciación, habló de esto, de lo otro, en cuestiones económicas, pero bueno, no sabemos, no es que seamos impacientes, digo que esa letra chica no ha tomado estado público, entonces todavía seguimos a la espera de esa situación. También yo le digo a los productores por todos los medios, y aprovecho esta situación, es tan importante la sequía que cualquier cosa que nos llegue de financiamiento, bienvenido sea, pero como es tan importante, no esperemos las grandes soluciones. Esto es una situación delicada, en muchos productores, por más apoyo que tengan del gobierno, esto para decirle a la sociedad y al hombre de campo y a la sociedad que es muy delicada la situación, ellos lo saben, y que no va a haber medidas que salven en forma total. Contribuyen, pero no van a salvar a nadie. Van a paliar, van a ser herramientas importantes, pero en el pero hay un sinnúmero de cosas que son extremadamente delicadas. Daniel Verdini, consejero de Coninagro, hablando justamente de la situación del campo en la Argentina. Gracias por venir esta mañana. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.